hola amigos la nieve ya está disponible en online aquí la tenemos desde la imagen satelital desde la imagen que estamos en la nube y vemos totalmente el panorama como se ve totalmente blanco ya aquí inundado totalmente de nieve y pues ya lo tenemos aquí vamos a ver esta parte yo estoy localizado en el desierto de cenora y ya se ve completamente lleno lleno de nieve estamos vámonos hacia lo que es la ciudad tomamos un helicóptero y pues también es una ciudad que se ve blanca ya totalmente cubierta por la nieve y pues aquí ya estamos aterrizando con este helicóptero otra cosa de las que les quería mencionar el turbo ya sirve ya pónganle turbo a los autos que ya sirve en ps4 y en la one y pues aquí ya estamos vamos a jugar una guerra de pelotas de nieve guerra de bolas de nieve y pues esto es muy fácil con la cruceta denle a la izquierda agarramos la nieve y lo siguiente es apuntar y disparar ya esto está muy fácil cruceta a la izquierda tomamos la nieve y para disparar pues únicamente apuntamos y disparamos apunten un poquito arriba y ya pues bueno amigos esto fue todo adiós saludos